Y a la puerta Y a la puerta De un rico Avariento Llegó Jesucristo Limona Pidió Pero el rico En vez de Y la limona Los perros Cabían Se lo achuchó Pero Quiso Dios Que los perros Al momento Rabiaron Y el rico Avariento Prove y sequeó No 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 Si supieram Si supiera el rey de los cielos La entrada que tuvo Jerusalén Que no tuvo coche ni caleza Solo un burriquito Que aquí la hoja Quiso demostrar Que la puerta bendita del cielo Tan solo la abre la santa humildad Que la puerta bendita del cielo Dos pastores Dos pastores corrían pa' un árbol Huyendo una nube Que se levantó Cae un rayo a nosotros Un trono libre Pero a uno de ellos Lo acarbonizó Pero al otro no Que llevaba La etapa y reliquia De la vie Pura Pela Concesión Pura 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 Pura